Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos dos TTG Olora, versión 1.3 y vamos a configurar las dos, una en modo emisor y otra receptor para probar. Lo primero que hay que instalar son las librerías y lo primero es para que detecte las tarjetas hay que poner esta URL en preferencia del Arduino IDE. Así que si os venía aquí a File, Preference, ahí lo pongo en español. No. Tenéis que tener aquí Additional Board Manager URL, la pegáis y le dais a OK. ¿Vale? Ya podéis tener aquí en las placas, las placas SP32 que yo ya instalado antes. ¿Vale? Board Manager, SP32, ¿vale? SP32 de Species Systems, la instaláis y ya está, que si no, no sale esto. Luego, la librería, ¿vale? Librería Lora. Laura Sandeep Mistri. Laura Sandeep Mistri. vamos a buscar por aquí está yo lo tengo instalada ya, la última como siempre la instaláis y ya podéis empezar a trabajar vamos a crear un archivo nuevo y vamos a copiar tal cual el código que nos da chatGPT, a ver que tal porque esto también es una muestra de como chatGPT gestiona las cosas y a ver si tenemos todas las librerías, pues si vamos a conectarla tuve un problema ayer que estaba usando el arduino que viene aquí instalado que ya lo he desinstalado con el Ubuntu y era una versión antigua y no había manera de echar esto para adelante y ahora lo que he hecho es instalar el el arduino id de la página oficial ¿vale? para un no es no, para lino perdón entonces lo descargáis y lo que tenéis que hacer es descomprimirlo y ojo cuidado ejecutar este archivo ¿vale? lo descomprimí, descarga la poned donde queráis arduino id 64 bits y ponéis este archivo con propiedades de ejecución y lo ejecutáis y ya sale esto ¿vale? que es el bueno ya la última versión voy a subirlo lo de lo que me sale vale porque no le he puesto la placa claro si le pongo la placa que no es y dice que no la placa esta está Tetegoulora 32 OLED como veis ahora si su ¿vale? 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 Compilation error, a ver qué error da. Vale, que me faltan librerías, es que me faltan librerías. Que no... Bueno, voy a solucionar el problema y ahora vuelvo. Bueno, parece que el problema es porque hay algo que no está instalado de Python. Toma ya. No sé yo si esto es... No creo que sea ni aceptable, pero bueno. Quiero decir, tiene que instalar la librería y tirarte el tirón. Bueno, vamos a... Ejecutar esto que nos dicen para instalar. Y a ver si tenemos suerte. Venga. Bien, no módulo nadie. Venga, pausamos y buscamos otra vez. Y no. Bueno, ya parece que por fin podemos instalar la versión de PIP con esto. A ver si así me deja. No tengo Python, tengo Python 3. A ver si así se... Ah, que tengo que conseguir esto primero. Vale, pues venga. Esto para hacer un módulito de Arduino no... Ahora tengo que estar a Cool también. Esto no... Esto no es así. Esto tiene que ser más rápido. No, porque esto no se lo ocupa con ellos a los alumnos. Obviamente. Se van a liar y tiene que estar muy clarito. No, no hay manera. No. 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 ¿Qué pasa? vamos a ver vamos a ver vamos a hacerlo todo vamos a ver si lo hago un alumno tiene que verlo entero y haciendo lo que corresponde esto no es hacer un comentario de texto y esto tampoco puedo hacerlo vamos a ver vamos a ver grabando así que vas a salir tú a ver ahora vale, he descalado el piso vamos por esto, he descalado bien y ahora el problema que tenía es el de Serial ahora tengo que instalar esto copiar pegar ahora se ha instalado por fin y ahora vamos a ver si esto se lo traga parece que sí, entonces vamos a apuntar por aquí lo que hemos hecho hemos hecho hemos hecho esto lo apuntamos lo apuntamos lo apuntamos y lo ponemos aquí venga acción en Ubuntu en Ubuntu primero en la terminal esto vale, aparte de la librería esto y y esto vale si no no funciona librería aquí está la que se asista en el vídeo hay que coger la dirección esta vale y ponerla en preferencia lo voy a poner también aquí y luego en placa hay que instalar la esp32 eso está en el vídeo también y luego tengo librería 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 de no como era de lo pondré en el vídeo y a veces alguno lo sigue y lo consigue vale ha cumplido y bueno esperando a recibir pone esto que era el emisor receptor bueno esperando a recibir bueno un que funciona y ahora el programa para el receptor vamos a parar aquí el vídeo y ahora vamos a hacer los dos programas completos vale esta es la instalación no 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 no